Horóscopo de Sagitario para hoy, viernes, 26 de enero de 2024. Sagitario, tu economía va bien, e incluso, puedes conseguir una mejora en tu trabajo. Deberías administrar mejor tus recursos económicos, así te cundirían más. En el amor, no pretendas que todo el mundo vea las cosas igual que tú, debes ser tolerante. Vas a tener diversas opciones en lo sentimental y estarás indeciso. En la salud, tienes una actitud muy positiva ante la vida que te beneficiará en todo. Intenta relajarte y no te tomes tan en serio los asuntos menos importantes. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.